Pirañas Colombianas No importa la respuesta, te sugerimos ir a investigarlo. Además, habrá acto sorpresa. ¿Cuándo y dónde? 28 de septiembre en Niza 45, Colonia Juárez. Consulta precios en http2.bit.ly.piranas. Sigue la conversación en redes 2.arroba los piranas y arroba venenx guión bajo gana, gana. Tenemos un pase doble para el concierto, lo único que necesitas hacer es mencionar en Twitter, arroba el sol de guión bajo México y arroba venenx me llevan a ver a arroba los piranas almohadilla la señorita etc. junto con el link de tu canción favorita. Luego, manda la captura de pantalla al mail redes.sociales arroba elsoldemexico.com.mx. Los ganadores serán contactados por la misma vía. Reto a hamburgueseros si te gusta comer, pero, sobre todo, comer hamburguesas. Este fin puedes participar en el Burger Contest, evento organizado por Comilona y WLV. Tendrás 10 minutos para deglutir el mayor número de hamburguesas. Se premiarán a 3 personas y el primer lugar ganará hasta 6 meses de hamburguesas gratis. Cuando y donde 29 de septiembre en Well of Burgers, Nueva York 272, Colonia Nápoles. Más detalles y costo de inscripción en https 2.s.barra barra burger contest 1.bolecha.com.barra sigue la conversación en redes, arroba comilonaxi arroba wl v-bajonx. Imágenes teatrales visita la primera exposición en México del fotógrafo chino, Quentin Xi. Un repaso por su obra y colaboraciones para marcas como Christian Dior. Te sorprenderá la estética perfecta e inquietante que utiliza. Muchas veces utiliza uniformes en sus modelos como para aludir una personalidad unificada. Cuando y donde hasta el 15 de octubre entonará 136, Colonia Roma. De lunes a sábado de 11 a 18 horas sigue la conversación en redes, www.instagram.com.barraartlexingentrecuentos, y diseñó Arma tu plan dominguero en el Centro Cultural España. Por la mañana, habrá una función de títeres de papel llamada Moritz, y el pequeño Mons en la que los niños pondrán vencer el miedo a la oscuridad. Luego, puedes quedarte a visitar la exposición de arte Teica Seat de la artista española, la Reboot. Cuando y donde 30 de septiembre a las 12 horas en Guatemala 18 Donceles 97, Colonia Centro. Enrada Libre sigue la conversación en redes, arrobaxenxcocinerastradicionales siéntete orgullosa de la comida mexicana, y valora el origen de nuestras tradiciones culinarias en la Feria Nacional de las Cocinas Tradicionales de México. Además de platillos, habrá libros gastronómicos, charlas y talleres de intercambio de saberes. La entrada es libre. Cuando y donde del 27 al 30 de septiembre en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en Hidalgo 289, Colonia del Carmen sigue la conversación en redes, arrobaxcgm-1010, y arroba mnsp-dgcp. De lo que viene el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris sigue con los festejos de sus 100 años y ahora recibe a un nuevo invitado, el Cirque Alfonso y su espectáculo circense Tabarnak. La increíble escenografía te transporta a una vieja iglesia donde más que rezos, adentro suceden historias expresadas con acrobacias. Cuando y donde 2 y 3 de octubre a las 20.30 horas en Donceles 36, Colonia Centro Histórico. Consulta precios en aquí sigue la conversación en redes, arroba cirquealfonsexcana, gana. Tenemos entradas para increíble espectáculo. Lo único que necesitas hacer es mencionar en en Twitter arroba el sol de guión bajo México, y me lleva almohadilla cirquealfonse, almohadilla la señorita etcétera junto con la captura de pantalla de la última foto publicada en Instagram de cirquealfonsex y el sol de guión bajo México. Luego, envía los testigos al mail redes.sociales arrobaelsoldemexico.com.mx Los ganadores serán contactados por la misma vía.